Material que había quedado en el tintero de nuestros amigos de Cruz Alta que, previo al evento de Sala de Máquinas 360, hicieron un festival aéreo y me dijeron Santi, podés ir y cubrirnos el evento, pero sí, como siempre, dándole el ok a la gente que nos invita, como el Autoclub, perdón, el Aeroclub de Cruz Alta, de la mano de Pablo Cortarello y toda la gente conocidísima que tenemos ahí en el sudeste cordobés. Las imágenes, al estilo, como digo siempre, de Sala de Máquinas 360. Bueno amigos, tarde otoñal, de las que me gustan a mí, estoy en Cruz Alta, Córdoba, con los amigos del Aeroclub, hicieron otra juntada aeronáutica, otro festival, a mis espaldas, el boero que nos va a llevar hasta arriba, vamos a charlar un rato con el piloto, que lo conozco también, también del paracaidismo. Hola Seba, Santi querido. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Contame, ¿vamos ahora a hacer un vuelito? Si Dios quiere. ¿Sí? Sí. Vamos en un avión que no está preparado para paracaidismo, pero se puede saltar, siempre se saltó. Así que bueno, vamos a hacer lugar acá, y de acá vamos a saltar, vamos a pegar un lindo brinco, vamos a ir unos 4, 5 mil pies, unos 5 mil pies y llegamos bien. Unos 1.500 metros de altura, un poco de caída libre para que la gente viva lo que es el paracaidismo. Estamos viendo el segundo avión de acrobacia que tiene mi amigo Sergio Mariña, realmente un cañón, ya lo estrenó el año pasado en Cruz Alta, vamos a hablar unas palabras con el amigo Sergio. Hola amigo, ¿cómo andas Sergio Mariña? Bien. Bien, disfrutando hoy de la tarde acá en Cruz Alta. Bien, contale a la teleaudiencia porque la última vez que charlamos con vos mostraste el primer extra. Este es el segundo que compraste, ¿qué diferencia tiene con el primero? Bueno, este es todo material compuesto, el anterior el fuselaje era de caño, de acero cromolideno, recubierto con compuesto. Este directamente es todo de estructura, es un monocasco de, ellos dicen compuesto, calculo que debe ser carbón o quebrar, depende de los lugares, ¿no? Y bueno, el conjunto de cola es diferente, otros perfiles, aerodinámicos, en fin, es un avión diferente, vuela diferente. ¿Vuela diferente? ¿Le estás agarrando la mano de a poco? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Cuál te divierte más, este o el otro, la verdad? Y el corazón, vos sabés que por ahí te traiciona, ¿no? Ja, 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 ja. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es la voz. ¿Cómo anda mi amigo Pablo Cortarello, presidente del Aeroclub de Cruz Salta? Vení para acá Pablo, que así te da el sol. ¡Feliz cumpleaños! Bien, un tal día. ¿Sí? Gracias a ti. Bueno, ¿otra juntadita aeronáutica? Exactamente, aprovechando el día. Otoñal. Sí, espectacular. Así que bueno, decidimos 27 y 28 hacerlo y el tiempo nos acompañó perfecto. Bueno, agradezco la invitación y bueno, como siempre, la gente de Cruz Salta se porta muy bien con el programa. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por venir y participar con nosotros siempre. Hola Ema, ¿cómo te va? Hola Soti, hola Zorra de Máquinas. Otra vez diciéndole que sí a la gente de Cruz Salta. Acá está vos. Gracias a la gente de Cruz Salta. Hoy sábado, dando unas vueltitas, mostrando lo que es la acrobacia aérea. Sí, vamos a ver si invitamos un poco a la gente para que venga mañana a compartir con nosotros. Seguramente. Gracias. Saludos grandes. Siempre que estamos en medio de los fierros, hay gente que también pertenece al aire y la tierra. Este es un amigo, tuve la suerte de correr con él en TC 4000. Debutamos juntos, se llama Esteban Cazú. ¿Cómo anda Esteban? ¿Cómo anda Santi? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá, conterráneo de Cruz Salta, ¿no es cierto? Sí, siempre. ¿Sí? Siempre de acá. ¿Disfrutando una tarde linda? Sí, vinimos a ver un poco de fierro, sí, sí, sí. ¿También sos piloto? Sí, soy piloto, ya hace unos cuantos años también. Dale, buenísimo. Gracias por recordar los comienzos, ¿te acordás cuando debutamos en el 4000? Creo que vos ya corías ahí, había corrido una antes, pero bueno, debutamos casi... ¿Con lluvia? Con lluvia, en el 99 para ser más preciso. Sí, señor, linda carrera, ahí saliste el noveno, yo también venía ahí, venía prendido. Sí, era que recuerdo. Cuando venía, cuando se corrieron 60 autos, ¿no? Como ahora que corren 20. He tenido el placer de correr con más de 60 autos, y en esa oportunidad creo que va a ir a por ahí también, un diluvio San Jorge, corriamos con la P44, no sé si te acordás, pocos se acuerdan de esa, pasaron muchos años, así que bueno, la verdad que de esa época nos conocemos. Todo listo, nos vamos a embarcar al avión, buen salto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!